Ya no me quiero enamorar, ¿por qué? Nada más mal el alma ya va a llorar Porque tú pa' mí nunca eras nada, no es igual Yo sé, mejor te llevo a tu casa, no ayudas Cuando me gritas con tus malas palabras, no ayudas Yo sé, me dejas con la cara mojada de llorar Aquí, porque lo que tú me deseas That's right I'm not a sad boy shit Ya no me quiero enamorar, ¿por qué? Yo sé, nada más mal el alma ya va a llorar Y con tus malas palabras no ayudas Yo sé, me dejas con la cara mojada de llorar Aquí, porque lo que tú me deseas Yo sé, me dejas con la cara mojada de llorar